Durante el periodo neoliberal, y eso es un buen tema de análisis, fueron cooptados los medios por las grandes corporaciones económicas y financieras. Es el caso de México. La mayoría de los medios está en poder de hombres de negocios, no está en poder de periodistas, las televisoras, las estaciones de radio, los periódicos, en manos de empresarios. Entonces, ¿para qué utilizan los medios? Para proteger sus intereses. A ver, díganme, ¿cuántos medios de información en México son de periodistas? ¿Dónde están las televisoras de periodistas, de comunicadores? No, los periodistas, los comunicadores son empleados de los dueños, de los medios, que no sólo tienen ese negocio o que ese negocio o esa empresa no es la principal, esa es la que le ayuda para que puedan prosperar otras empresas del mismo corporativo. ¿Cuáles son las otras empresas? Pues todos los dueños de información tienen compañías constructoras que recibían contratos millonarios. Todos los dueños de medios de comunicación, o la mayoría de estos a los que me refiero, eran proveedores del gobierno. Vendían hasta medicinas, no pagaban impuestos sus empresas. Entonces, hay realmente una crisis, pero es sobre todo una crisis moral. Y en vez de cambiar, quieren a fuerza mantener la misma república simulada para seguir robando, para seguirse quedando con lo que es del pueblo. Y no les importa que en ese afán de lucro empobrezcan a millones de mexicanos y no les importa ni siquiera que por esa actitud egoísta hasta ellos mismos vivan en la inseguridad.